Hay que decir lo que pasó con la Fuerza del Pueblo. Sí, la Fuerza del Pueblo también se reúne ayer. La Fuerza del Pueblo está muy contenta. Sí. Cree que ganó. Sí, ellos se sienten victoriosos. Están contentos con haber sacado. Oiganme esto, la Fuerza del Pueblo se fue eso. 28% con los aliados. No, 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 no. Solo el PDE sacó un 26%. El PRB, la Fuerza del Pueblo. Sí. 26%. Es decir, un voto de cada cuatro. Sí. ¿Me entiendes? Sí, claro. Pero en la situación en que se encontraban, la celebración que están haciendo es porque quedaron en segundo lugar, porque desplazaron al PLD, porque hundieron a Danilo Medina. Ahí es. Esa es la gran satisfacción que tienen esos compañeros. Decía. Sí, que finalmente también ayer llamó la atención una declaración del ministro de Turismo, David Collado, que llamó la atención a sus compañeros y compañeras de partido, de que no es tiempo, Adalberto, de estar hablando de aspiraciones del 2028. Y a mí me parece una expresión correcta, porque justamente conectando con el tema anterior de lo importante que es leer la gente, la gente está abrumada. Acabamos, no bien, de cerrar un proceso electoral y ya se está pensando en la campaña del 2028. O sea, yo creo que eso es un exceso. Y el presidente tiene responsabilidad hasta cierto punto en eso, porque el presidente fue que hizo una reunión y convocó a quienes tienen aspiraciones. Y eso ha desatado los demonios, porque hubo más de un funcionario, inclusive el caso de Tony Peña Gaba, que hizo una reunión con su equipo de trabajo y vimos fotos. Entonces yo creo que... La mandaron a los medios de comunicación. Sí, exactamente, la mandaron. La mandaron a los medios de comunicación, así que es el hombre que va. Exacto.